Ese es tiempo de Vallenatos Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, te hablen mal de mí Que amor, no te preocupes y yo te haré feliz Que digan lo que quieran, te hablen mal de mí Que amor, no te preocupes y yo te haré feliz Alonso Reyes y Alfonso Quintero, nuestros amigos Ven por favor, quiero tenerte No tardes más, puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Los engaño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, te hablen mal de mí Mi amor, no te preocupes y yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hablen mal de mí Mi amor, no te preocupes y yo te haré feliz Para Leijana, Isabela Corrales Y María Silvana Lumbo Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades De pronto muy grandes pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Me sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Me sabe a nada Oye, flaco ángel Amigo mío Con cariño Para las hermanitas Y es mi Adriana Y María Alejandra Guerrero Ay, yo no voy Esto no puede continuar Jamás, jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado Yo no habría alimentado esta ilusión Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón De piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo Por besarte Por besarte no lo voy a demostrar Duele, realmente duele Cuando uno quiere Fuerte, hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor te daba, tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón Corazón, me duele el corazón Angélica y Joranda Rojas Meguimaría Osteo y Marjorie Haciel Arias Tú eres el cuerpo Por donde corren mis venas Y eres la base Que sostiene mi cabeza Yo soy el campo Que hayaste abandonado Y con cariño En su extensión lo has ganado Tú dibujaste Maravillosos ocasos Y amaneceres De colores al pastel Yo te proveo El fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañero Tu compañero Tu compañero en el ED Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lingo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Tú y yo Para el gerente Armando Hernández Cope El Chiriguaná ¡Adiós! ¡Adiós! Sé que no soy El lucero aquel Que imaginaste La paloma blanca Que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierro El que te llena de detalles El que finge Para hacer feliz Tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida Has decidido Marcharte Dices que ya no Puedes aguantarme Que de mí Te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco Te morías Por mis caricias Y ahora quieres Alejarme De tu vida Por Dios Que no lo entiendo Si mi vida Toda te la di Si en mi mundo Solo reinas Tú ¿O acaso No lo entiendes Que no hay nada Que pueda acabar Lo bonito Que siento Por ti ¿O acaso No entiendes Olvida todo Y ven a mí Olvida todo Y ven a mí Ven a mí Que quiero Hacerte feliz Olvida todo Y ven a mí Olvida todo Y ven a mí Ven a mí Que quiero Hacerte feliz Te vas de mí Y me quedo tan solo Y tan triste No quisiera pensar Que es eterno El dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano Para hacerte feliz Quizás lo que buscabas No estaba en mí Me equivoqué A mi manera Te di todo Para que comprendieras Que eras tú La que mandaba En mi alma Que eras tú Lo en mi vida Y no me canso De gritar con fuerza Los cuatro vientos Eres tú Lo más bonito En mi vida La que alegra Mis días Solo espero Que vuelvas a mí Mis errores Voy a corregir No digo mentiras Olvida todo Y ven a mí Olvida todo Y ven a mí Ven a mí Que quieras Hoy corazón Por favor Regrese Hoy por casualidad Encontré el diario Que de prisa Ella olvidó Sus líneas Reflejaban Una historia Que no tuvo Un buen final Y supe Tantas cosas De su vida Que por tonto Yo ignoré Que la hice a un lado Sin importarme Lo más lindo De su amor La primera hoja Decía que me amaba Con un corazón Pintado en la portada Con pensamientos Para mí En la segunda hoja Del diario Ella explicaba El porqué Ella de mi vida Se marchaba Que lo hacía Con su bien Y releí Releí Y supe tanto De su vida Que en los años Que viviera Junto a ella Ella tan solo Me pedía Algún domingo Y sentarnos A la mesa Y contarme De las cosas Que su diario Le tenía Que contar Me olvidé De regar El jardín De las cosas De las cosas Pequeñas Lejos La maté A la misma distancia Que está Al norte Del sur Construí en el olvido Una casa Para mí Y ella se fue Y ella se fue Se fue Una mañana Sus ojos Lloraban Un niño Me contó Que parecía Que dudaba Que se quisiera Marchar Me olvidé De regar El jardín De las cosas Pequeñas Lejos La maté A la misma distancia Que está Al norte Del sur Construí en el olvido Una casa Para mí Para mí Dime que no es cierto Que hoy piensas Marcharte O que solamente Te irás de viaje Un tiempo Dime que pronto De vuelta Tú estarás Y que a mi lado Todavía quieres estar Que si del todo Te vas Yo no quiero Ni pensar Lo que será De mi vida Dime que no hay nada Que te pueda Reemplazar a ver Que es amor Del bueno El que hoy Vives conmigo Y que en mis noches Tu luz Me alumbrará Que aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Miénteme que yo te lo veo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quédate conmigo Pero como duele el corazón Canta bonito Osmar Pérez Quédate conmigo ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Siempre semillas de amor en tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala uno supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé ¿Cómo voy a pedirle? Inocencia a tu alma si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle? ¿Cómo voy a pedirle? ¿Cómo voy a pedirle? Pureza a tus labios si los míos están gastados ¿Cómo voy a pedirle? Tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes yo que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Llegaste a mí con deseos de vacilar Un ratico conmigo sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Yo también pensé contigo lo mismo Darte unos cuantos pesitos y ya Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado Y yo por el mío Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol De cara el amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo ¿Y tú qué haría sin ti? Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol De cara el amor May Mosquera Y Libardo Ruiz En mi linda Urabá Doctor Carlos Enrique Cárdenas Y Mójica Pérez Puro amor Que iba yo A imaginarme este amor Que era un pasatiempo Que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar Amarme con el tiempo Solo pensábamos en vacilar Y tener solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol De cara el amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué haría sin ti Soy la mitad de tus besos Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón En un rincón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol De espalda el sol De cara el amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol De cara el amor Hoy somos un solo corazón en un rincón junto al amor hoy somos